Muy grande, para hablar con, yo sé que cuando lo diga, ella me va a decir no, 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 pero sí, con la mamá, la artífice, la dueña, la creadora, la, la, vieron que yo le dije que iba a empezar a decir que no, con la directora de cultura, parte del equipo que ha trabajado en, parte del equipo, es así. Ojo, esto lo he dicho, no, 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 por las dudas lo vamos a aclarar. No, 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 de todos modos lo importante es eso, resaltar que esto es un equipo y así se trabaja, por eso el resultado, por eso la gente, por eso. Fernanda, bueno, nos metamos ahora sí, dejemos de hacer chistes, nos metamos, qué año, ¿no?, desde lo cultural, porque, a ver, tal vez nos quedamos con la foto de lo último, que es esta feria, fiesta, pero ha sido un año que prácticamente todos los meses algo tenía para hacer de cultura, yo no sé si todos los meses, todos los fines de semana, que era más difícil, ¿no? Bueno, sí, esa era la propuesta, llegar, mostrar, ver que somos capaces los sanjuaninos de tener propuestas, y también de mostrar que no solamente lo eventista, sino que la cultura atraviesa y es transversal a todas las otras áreas, ¿no? Por eso los talleres, por eso el animarse, por eso la plaza, por eso el visibilizar los artesanos, los emprendedores, como un trabajo legítimo y que hay que empezar a respetar. Entonces, bueno, el tema era ordenar un poco y crear espacios en donde pudieran sentirse cómodos para hacer lo que les gusta, y tenemos un intendente que en realidad tiene esa capacidad de escucha que es muy importante. Y la respuesta está, digo, porque uno mira a la gente, y está desde muy temprano, se sigue sumando, digo, es evidente que no es que la gente no apoye a la cultura porque no quiere, es porque no había, y ahora que hay, empieza a llegar de forma masiva. Es así, porque la gente en realidad, en la siesta, cuando estábamos armando, la gente llegaba, preguntaba, y ya iba a ver en qué mesa, venía más temprano, entonces, ¿no? Como que es importante porque la gente se empieza a sentirse parte de la organización, que es lo que uno quiere, porque una señora se acercó a preguntar qué había, porque ella había escuchado, pero quería saber que cuando le contamos, dijo, bueno, yo me siento ya para tener la mesa cerca del escenario. Y eso es bello porque a la gente le gusta disfrutar. Y volvemos al núcleo, que es lo que hablábamos con la intendente, inclusive con Adriana Lulua y demás, esta cuestión de volver a la familia, ¿no? Como núcleo, como espacio de contención, ahí, salir un poco de las pantallas para poder volver a ser parte del otro, de la escucha, de la mirada, y esto nos propone estos espacios, ¿no? Creo que eso es muy importante, crearlo. Además, otra cosa, la cultura toma distintos caminos, ¿no? Es como cuando uno deja caer un chorrito de agua en la tierra que se va abriendo, porque cultura es desde una muestra de un artista plástico, hasta el pibe que hace trap en el globito, ahí en la estación, desde el que hace un mural, digo, y todo eso ustedes lo han ido encuadrando, a todos les ha dado el espacio, a todos han tenido su tiempo, ¿cómo se hace? No obstante, no obstante, el 2025 se viene con más propuestas para los jóvenes y adolescentes. Creo que es un ramo etario que es importante marcar presencia, pero no con una imposición de... Hay que escuchar, porque esto que ellos cantan, que ellos no dicen con una canción, con un rap, con freestyle, o con el baile, ¿no? Esto que por ahí a veces nos resulta por ahí difícil de entender a los adultos, hay que tener una escucha abierta para entender qué es lo que nos están diciendo. Entonces, ahora el 2025 nos metemos con ellos, a acompañarlos, a meternos por ahí en espacios que son incómodos para nosotros, porque por ahí no los entendemos, y aparte ellos son muy vulnerables, fíjate, porque aún cuando ellos demuestran esto, son muy vulnerables y lo que buscan en realidad es la palabra de consuelo, de cariño, de afecto, de amor, la mirada. En no estar siempre confrontados, en el 20-25 nos metemos con ellos. Bueno, buen adelanto, buen anticipo. Bueno, esta semana, acá muy cerquita hubo un episodio donde de vuelta se puso sobre la mesa a hablar de la salud mental. Y eso es salud mental, escuchar a los pibes cuando se expresan desde la pintura, desde, como vos decías, desde la rima, porque cuando vuelven a esos espacios se evitan estas otras situaciones, porque lo escucha y le decís, bueno, vení que yo te puedo dar una mano y ahí entran las otras áreas de la capital a trabajar. La verdad que la cultura es, bueno, pensar que hay algunos que dicen que no hay que apostar a la cultura. Pero bueno, ya está. Cada uno se hace cargo de lo que es. No, yo creo que es muy importante demostrar esto, que no es eventismo, nada más. No es una fiesta, que también lo es, digamos, porque uno muestra lo que uno es, este pueblo que somos, ¿no? Que salimos tarde porque el calor no nos gusta, porque somos más tranquilos. Pero también llegar al joven que, ojo, va a llegar a mostrarte desde lo más crudo lo que les pasa. No, y está bueno. Y hay que estar en la incomodidad que te plantean. Bueno, entonces creo que hay que hacerse cargo y desde ahí salir con propuestas y con políticas culturales que tengan que ver con esto, con la escucha y ayudarlo. Y comprometerse con ello, no desde el juzgamiento, desde la escucha, ¿no? Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Te está saliendo todo perfecto. En voz le mando el saludo a todo el equipo. Le está saliendo a todo perfecto lo que han planificado. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo porque te vemos, que vas a venir, subir y bajar. Pero gracias por este tiempo con nosotros. Un placer, siempre un placer. Muchas gracias.